Espero que me llamen para decirme qué hice para merecer esto, ¿eh? Merecernos a nosotros, ¿qué lo pienses, Fer? ¡Diflutarlo! Te va bien en tu trabajo, o inventaste la patada descendente. Casi sos intendente de Quilmes. Encima ahora tenés la fortuna de conocernos a nosotros. Hace como seis meses que estamos laburando juntos y me siguen confundiendo con Welker. ¿Con Welker Nelson? ¡Camila ahí, manobesa! ¿Podemos ir al grano, por favor, que estoy ocupado? ¿Pero qué interrumpimos, Ferchu? ¿Estaba por renovar la membresía del club de Trippet? ¡Chingo en guancha! Dije que ese no era yo. Era Welker. Estaba ocupado. En esta cuarentena me propuse cumplir con uno de los sueños que tenía pendientes en mi vida. Escribir una novela. ¿Qué estás subrayando un libro de García Márquez? Es una pavada. Literatura infantil. Se va a llamar... El niño que atajaba todos los temas. Ah, mirá, ¿y de qué trata? De un dinosaurio analfabeto que vive en el Bronx y se vuelve tranca. ¿De qué va a tratar? ¿Un dinosaurio vivo? ¿Pero con el que se encontró Susana? Pasemos a lo nuestro, muchachos. ¿Estás sentado? ¡Claro! En mi sofá. ¡Sitting Better! El mejor del mundo. ¡Carajo! Los chivos un poco, hermano. A ver, ponete de pie que tenés que escuchar esto. Listo. ¿Estás sentado? ¿Me pidiste que me parara? Bueno, entonces sentate porque con esto te vas a caer de culo. Ok, dale, decime. Junio es el mes de la vuelta al fútbol. Vuelven un montón de liga, Fer. ¡Al fin! ¡Buenas noticias! ¡Por fin! ¿Cuáles tienen el detalle? 17 de junio vuelve la Premier, pero parece que el City está preocupado porque lo sigue a vuelo. Se vence el contrato. ¿Cuál es la preocupación? Pero no te enteraste que se volvió gay. Gay, merda. Porque no se sabe si va a volver a las canchas o ahora se va a dedicar de lleno a Juan Ana Play. La verdad nunca entendí cómo pueden ser tan inmaduros de tener como 30 años y seguir jugando esas cosas. No, tal cual. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo andas de los huesos? El calcio vuelve el 20 de junio. Calcio se pronuncia. Burro. Fútbol en italiano. ¿Qué más? Vamos. También vuelve la Europea, esa que no me sale el nombre. ¿Cómo era? El que no hace palmas. La Liga, la Liga. Esa, la Liga. El 14 de junio. ¡Qué buena noticia! ¡Qué buena noticia! Volvemos a ver a Messi, entonces con eso me alcanza. Ahora muchachos, los voy a dejar, que quiero terminar mi novela. Puede ser. Y ustedes no hacen nada por aprovechar la cuarentena, ¿no? Yo acabo de terminar de leer un manual de física nuclear aplicada. Yo estoy aprendiendo guitarra porque tú, mirá, escuchá. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Suscribanse al canal de estos chicos porque se van a quedar sin laburo, ¿eh? ¿Se copan? Están muy buenos.